Oye, estamos aquí en el festival puertorriqueño 2017, Manhattan, ya tú sabes, Leonid, J.J. Warner. Vamos a romper tarima ahora mismo, right now, Puerto Rico, stand up, let's go. Nunca me olvidaré de mi tierra bojornqueña, nunca podré olvidar, hoy el fuego terribil, cuando yo pica la perra, ustedes dicen, se pega la perra, la perra, la perra, la perra. La perra, la perra, la perra, la perra, la perra. La perra, la perra, la perra, la perra, la perra. Yo estoy en el festival puertorriqueño, muchas mujeres bonitas aquí, muchas mujeres hermosas. Mira qué lindas esas oficiales que están aquí, sí, representando el WPB. Las mujeres que votaron en la casa, que son independientes, la verdad, necesitamos más. Oye, los que mandan en la casa, los que pagan la renta, los que tienen el control absoluto de todo, ¿dónde están los hombres boricuas? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!